Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, como siempre, plato fuerte. En este video vengo yo a mostrarte la reacción de Secky Vicini al ataque que Roche Rd lo quemó recientemente. Vengo también pues a mostrarte el Alfa. Vendió su Bugatti y él mismo lo confirma. Paquitín, el verdadero se cae de una. Pasó la productor del lápiz. Le hace tiradera. Aquí mi cultra mega. Quédate hasta el final que hay mucho contenido. Señores, vamos al mambo. Miren, iniciamos de una vez con este caso. Yo le dije a usted, del que vio uno de los recientes videos que yo traje, donde vimos de que Roche arremetió contra Secky Vicini, Chelo Cha, Vulcano Music y par de gente, que la reacción de Secky Vicini no se iba a hacer esperar, que yo sé que en cualquier momento él le iba a responder. Porque oigan qué pasa. Eso tigre desde hace mucho, desde que Roche se pegó, ellos siempre han estado con eso. Pero últimamente la cosa se ha ido más allá porque tenemos un año y pico que no lo vemos correa. Luego de que Roche arremetiera contra él, diciéndole de que prácticamente el éxito que estaba teniendo un tiempo para que era simplemente por poner Roche RD en su canal, por los temas que hacía o por la tiradera que Secky Vicini le ha hecho varias veces. Y a lo que vemos que Secky ha decidido reaccionar y dejar el siguiente mensaje a Roche que dice Roche. Ahora solo habla, habla de mí porque está loco, loco porque yo le dé las ideas para pegar tema. Mi fórmula secreta, no hay más tema para ti. Y seguimos, dice tú quieres que te pida perdón por algo que yo no dije, que le tienes miedo a lo Fockel, que él se estaba burlando de ti, pero como tú crees que la soga de este lado es más fina, quiere venir di que apagar la padón de uno. Mire, jaja, perdón, solo adiós, ah, yo no tengo que agradecerte, nada, si nos ayudamos los dos, tú en tu pi y yo en el mío Roche. Nunca en esta vida me has visto de granado y que tú me ayudes. No estoy pegado porque no he soltado música, pero desde que me active y me den mi Instagram, todo eso cambia, dijo Secky Vicini. Que hay que reconocer que Secky Vicini es uno de los artistas que año tras año más pega tema, a pesar de que es muy subestimado. Y también Roche, sé que ha tenido muchos problemas con eso de su Instagram. Recientemente no tiene su Instagram oficial y vemos que resalta de que yo no te he pegado porque no estoy tirando música. Deja que me que me devuelvan mi Instagram. Y algo que dijo ahí Secky de que tú te quillaste conmigo porque yo te dije que el vocero del alfa se estaba burlando de ti. Yo no tengo que pedirte perdón por eso, por una realidad. Roche sabe que él se burla de él. Roche sabe que en los momentos que lo ha buscado, él lo ha buscado es porque lo ha necesitado, que lo ha ayudado. Roche preso. Bueno, él mismo le hizo su lío que Roche tuvo un accidente y lo ayudó por view normal. Todo el mundo sabe que es así, porque si Roche no hubiese sido quien es Roche, no lo hubieran hecho ese coro. Pero allá Roche hizo miedo con el vocero del alfa, porque no entiendo qué miedo que Roche le tiene a ese. Para en eso estoy con Secky, de que Roche le tiene miedo al vocero del alfa. Porque una gente que te machuque tanto y tú ahí de mazoquita es porque tú tú le temes. Suerte eso, que esa es la realidad. Pero nada, fue un breve comentario que aporté en torno a lo que dijo Secky Vicini. Usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión sobre esto que dice Secky Vicini de Roche R. Después seguimos, señores. Vámonos ahora con este caso. El alfa lo están criticando mucho. Te dirán, ¿por qué? ¿Por qué vendió su Bugatti? Bueno, sí, él tiene derecho a vender. Si él tiene dos Bugatti, es obvio que iba a vender el otro. No se iba a quedar con los dos. Que eso está bien. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo están criticando? Es que recuerden que la canción de él le tiró su puya a Noel. Él le dio con ese código a Noel desde que yo no vendo mi Bugatti. Tú vendiste tu Bugatti, yo no vendo mi Bugatti. Pero ahora el alfa frontear, que no tenía necesidad de vender Bugatti, de que él podía quedarse con los dos que tiene. Entonces ha sido muy criticado luego de que él mismo hizo público que vendió uno de su Bugatti. Miren la muestra ahí. Él mismo lo publicó en su portal de Instagram. En la historia, mostrando la persona quien le compró el vehículo. El alfa dijo lo siguiente. Cuando subió la foto, subió la foto del pana con el Bugatti. Y dice, este jovencito compró mi segundo bebé. Dios te bendiga y disfrútalo muy humilde. Dice el alfa. Dejando claro de que el segundo Bugatti que él compró luego de que le quemaron el primero que él tenía. Él lo vendió. Nada más se quedó con uno. Entonces, como los usuarios están muy activos, comenzaron a burlarse. Por ejemplo, dice Dillil Vigas, dice que renta, 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 como que fue rentado. Dice Yasser, dice que ahora sí lo que dijo el API enseña la matrícula. Dice el negro, la deuda y están haciendo su trabajo. Dice Nathanael Polanco y seguirá vendiendo. Dice el quien, pero él dijo que no tenía necesidad de venderlo. Dice Víctor, ahí mismo le responde. Pero si tiene uno nuevo del año pasado, el que vendió creo que será el viejo. Y le responde a su suero. Él estaba fronteando de que su vehículo no lo vende. Él tiene mucho dinero para mantener todos esos vehículos alta gama. Es un bobo cuando se dan cuenta el dinero que se gata sin necesidad. Pues mejor salen de ellos. No es solo él. La mayoría de la gente lo vende. Dice otro, creo que le sacó su ganancia porque mira, no se encuentra ese modelo. Y así le costó cuatro millones. Creo que lo vendió en ocho y diez. O sea, le sacó su ganancia. Dice otro, que te hace pensar que tú, que sea así. Dice otro, oh, si lo vendió. Qué casualidad si fue rentado. O sea, otro dice, era alquilado. Otro dice, lo devolvió, será. Otro dice, se acabó el recurso del vulgar. Dice sencillo. Dice otro, el alfa que sigue engañando a la gente. Dice otro, tú estabas duro. Estaba dando corriente. Por ahora fue que le llegó la baja de repente. Aguántala como curándose con él. Dice otro, ahora fue que lo vendió. Pero él había dicho en la entrevista que cuando compró el azul, que ese lo había vendido para hablar mentira y comer pecado. Hay que saber hablar. O sea, los usuarios son que están hablando. No soy yo que están alegando que el alfa estuvo hablando mentira. Digo otro, no seguirá pagando renta. Otro día se le acabó el sonido al Bugatti. O sea, muchos alegan de que el alfa rentó ese Bugatti por un tiempo. Bueno, él lo compró, señores, que lo haya vendido. Esa teoría de esos usuarios puede ser cierta. Porque el alfa, esos vehículos son exclusivos. Entonces ellos lo compran y eso sigue aumentando su valor. Puede haber ser uno, esos los factores. No creo que tenga olla, como estoy diciendo, que él le fronteó a Noel en la canción de que no tiene necesidad de vender su Bugatti. Ustedes saben que esos son barras y él no tiene uno. Porque si fuera que él tuviera un solo y lo vendiera, se quedó sin Bugatti. Pero él tiene otro más moderno del año. Entonces yo entiendo de que esos gatos innecesarios, el alfa está siendo inteligente, normal. Que tuvo más que tal vez no debió de frontear, de que no tengo necesidad de venderlo para después venderlo. Por eso es que los usuarios le están dando. Porque es que el alfa hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y el hablador tiene que tener memoria. Por eso es que muchos usuarios a través del tiempo le han dado al alfa de que habla mucha mentira. En muchas ocasiones. Al fanático real no lo engañan todo el mundo. Al fanático ciego sí. Pero independientemente, señores, yo entiendo de que está bien que el alfa que ha vendido ese Bugatti. Porque si tiene dos, ¿para qué se va a quedar con uno? No creo que haya sido rentado como muchos están argumentando. Así que déjame saber tu opinión referente a esto que pasó con el alfa de que vendió su uno de sus Bugattis aquí debajo en la caja de los comentarios. Seguimos, señores, pues seguimos. Vamos entonces con con esta noticia. Y es de algo que pasó con 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 Paquitín, el verdadero. Ustedes saben de que estos altitos urbanos ellos paran calibrando en Pasol y Vaini. Y Paquitín es uno de esos de que le gusta el cilindraje y la adrenalina. Pues vemos que el doblebo de Yomer el Meloso, Pestal 90, saluditos para él. Pues se topó con el Paqui en la avenida mientras el Paqui iba en una volanta. Y pues él lo grabó. Y miren el estrellón que se dio Paquitín. Miren el video. Paqui, Paqui. Paqui, Paqui. No te lo para. Oh. Prende la Paquitín. Prende la verdadero. La leche de leche de vainilla con el paquitín. La crema. Ah, Paqui, Paqui. Miren ahí como él se dio el estrellón. Pero fíjense que él quedó parado. Él cayó parado. El estrellón se iba a caer. Tiró la Pasol y salió corriendo como un veterano. Fíjense bien. Miren ahí, miren. Voy a calibrar. Fú, 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 fú. El juidero. Miren ahí. Miren ahí. Ander está parado. Miren ahí. Pan. Ander sale parado. Y la Pasola pues tirada. Gracias a Dios no se le hizo en alpaqui. Creo que dos o tres peladitos. Pero estos tigres urbanos tienen que entender de qué. Coño, eso no le sale. Pero que la adrenalina ellos la llevan en el cuerpo. Esa vaina del guero, del barrio. Ustedes saben. Bueno, déjame saber tu opinión sobre eso. Que a mí es lo que me dio risa. Pues vámonos con este caso. Señor, este último caso. Ya poniendo el tanto de algo que está pasando. Hay problemas en el equipo de lápiz consciente. Ustedes saben quién es NGP de SOS. Que es productor de muchos de los éxitos de lápiz consciente. Y también él es artista. Hay un problema con él y Químico Ultra Mega. Como que Químico estuvo diciendo. Como que él no era muy buen productor. Y que las pistas de él no valían. Entonces el pana se montó en un instrumental. Señor y sorprendió. Y lanzó una tiradera contra Químico Ultra Mega. Yo tengo parte de mi perfil. Ustedes pueden ir al canal de él. Ustedes saben que NGP de SOS. Los discos que se conocían de las vainas románticas. Esos éxitos con lápiz. Que él ha tenido. Que han sido románticos. Pero aquí demostró que el pan es rapero. Y la aplicó. Y yo entiendo de que una de las tiraderas. Más dura que le han hecho a Químico. Es esta que le hizo NGP de SOS. Que es uno de los productores oficiales. De lápiz consciente. Así que si no lo he escuchado. Te invito a que lo escuchen. Su canal de YouTube. O puede ir a mi perfil. Sosobrita Music Real. Es todo lo que tengo hasta el momento. Déjame saber tu opinión. Referente a estos temas. Aquí debajo. En la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda. Que papá Dios te bendiga. En grande.